La isla de la Carduga permanece conectada directamente con el centro histórico. Desde allí, por los puentes, entraron al recinto de la exposición más de 15 millones de visitas. Todos se fueron con ganas de volver. En la ciudad de California, por los puentes, entraron al recinto de la exposición de las autoritarias. Y la comunidad de Bogotá y el territorio de Bogotá. La publicación de Bogotá y el territorio de Bogotá. Los puentes, los puentes, los puentes, los puentes, los puentes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El video en formatos IMAX, ONTIMAX, ONTIMAX, serán parte del atractivo del parque temático de Cartuja 93, que dispondrá de una amplia relación de películas realizadas por especialistas de todo el mundo. Espectáculos en el recinto y en los espacios escénicos completarán la oferta del esperado parque. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El parque temático será el gran espectáculo en Cartuja 93. Como muestra, sirva el auditorio y sigue desde el telecabina con capacidad para más de 5.000 personas, o el teatro de nuevas tendencias. Con ellos, el cine, el palenque o los espacios abiertos como el lago, volverán a ser puntos de cita para los visitantes del parque temático. En el medio de innovación tecnológica de Cartuja 93, se encuadran iniciativas públicas y privadas. Por una parte, hay grandes multinacionales y por la otra, pequeñas y medianas empresas españolas que esperan consolidar su actividad en el sector tecnológico y que tienen en el recinto de la cartuja unas condiciones difíciles de igualar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Cartuja 93, la Universidad de Sevilla estará unida a las empresas de innovación tecnológica. La formación de nuevos técnicos e investigadores es fundamental para el futuro. La plaza de América, el gran edificio situado en el extrego norte del telecabina, acogerá las escuelas superiores de industriales, informática, telecomunicaciones y aeronáutica. Más información www.mesmerism.info Gracias. 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 Cartuja 93 está en marcha gracias al consenso entre las administraciones públicas implicadas en el mismo. El gobierno central, el autonómico y el municipal definieron el proyecto que está en fase de realización. Por un lado, innovación tecnológica y por el otro, un parque temático de ocio y entretenimiento abierto al público. Gracias. El parque temático y el espacio para la innovación científica y tecnológica de Cartuja 93 son efectivamente dos partes muy diferentes de un proyecto. Pero tienen un mismo objetivo, potenciar el desarrollo económico de Sevilla, Andalucía y España. Gracias. 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 Cartuja 93. Gracias. 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 Sevilla. Sevilla. Completamente transformada. Desde este telecabina se ven puentes, rondas y vías urbanas renovadas. Gracias. Gracias Gracias a estos, muchos medios, llegaron la cartuja en seis meses, casi cuarenta y dos millones de visitas. eben measures. 엉 면수 El Simón Herb το En el marco temático de Carluja 93 Estará la mayoría de los pabellones mejor valorados